Oye, Vivian, ¿todo bien? Porque también estás de estreno, estás estrenando proyecto, estás estrenando rola, estás estrenando incluso hasta colaboraciones, cuéntanoslo todo. Ay, a ver, a ver, ¿por dónde empezamos? Pues mira, tuve una colaboración con Mimoso, que es este proyecto que se llama Me Metí con las Mujeres, que es, bueno, maravilloso. Somos 12 compañeras más y yo cantando al lado de esta gran voz del Mimoso. Imagínate nada más una bohemia, así medio pedita fiesta con el Mimoso en Mazatlán, o sea, un proyecto padrísimo con toda la banda del Mimoso. No bueno, la verdad es que lo disfruté muchísimo, ya está disponible en todas las plataformas digitales para que lo puedan escuchar y lo puedan ver. De verdad que les recomiendo que se echen todo el concierto porque está buenísimo, hay grandes voces. Y sí, después de esta colaboración que sacamos con Mimoso, dos semanas después se vino el estreno de No Te Mereces Mis Besos, mi single más reciente, que bueno, tuve el honor de que lo produjera Luciano Luna. Wow, gran compositor y gran productor también. Gran compositor y gran productor para todo el público que no lo conozca. Él es ganador del Latin Grammy y también del Grammy. Ha trabajado para Chiqui Rivera, para Lucero, para Navarra, para todas las que me menciones. Y compositor también de grandes rolas como Te Hubiera Sido Antes, la Mejor de Todas. Y bueno, que él confiar en mí y en mi voz para esta rola, pues la verdad es que fue un honor. Es una experiencia personal, la verdad, de una relación ahí medio tóxica que tuve, ¿tú querés? ¿Cómo crees? Ay, sí. O sea, sí te han tocado tóxicos. Ay, sí, fíjate que yo siempre he dicho que no he tenido pues nada de suerte en el amor, pero ya estoy cambiando esa frase, más bien yo no sé elegir bien a quién quiero tener al lado de mí. Y bueno, pues a partir de todas estas experiencias, pues han surgido estas canciones, No Te Mereces Mis Besos, mi single pasado, que también se llama Este, Qué Bueno Que Te Dije Adiós. Y bueno, estas dos composiciones y canciones y producciones a cargo de Luciano Luna. Y bueno, ahora con el estreno que lo vamos a tener el 7 de agosto, Corazón Grupero. Así es, ya, otra vez dentro de la televisión. Dentro de la televisión. ¡Guau! Así es, vamos a estar a través de la pantalla de Amas. Entonces va a ser un proyecto y un viaje musical increíble. Déjame confesarte que desde que entré a Azteca, una de mis tiradas pues siempre fue estar en Corazón Grupero, ¿no? ¡Qué padre que se ha cumplido! Sí, entonces estoy feliz, agradecida con mi casa, la verdad, que es TV Azteca. Y bueno, aparte compartiendo con grandes compañeros que por supuesto los conocen. Imagínate, voy a estar ahí con la chicuela. ¡Órale! Mucho que aprenderle a la chicuelita que, bueno, que tanto adoro, que siempre me ha estado ahí apoyando, dándome consejos. Y va también a estar Alan Mora. ¡Guau! Oye, Alan siempre ha estado en proyectos de ese estilo y la verdad es que le van muy bien también, ¿eh? No, a ver, tiene un timing en la televisión padrísimo. La verdad es que aparte tenemos una muy buena química porque justo tengo ya una colaboración con él. El año pasado saqué unas sesiones en vivo desde el estudio con Mariachi y justo una de esas canciones y una de esas colaboraciones fue con Alan Mora, que es una canción de Yuridia, me hace tanto bien. Y bueno, pero también para que la chequen ya está disponible en todas las plataformas digitales. Oye, y para que también la raza cheque, no estamos preparados, pero aquí hay una guitarra. Así es. Aquí hay una gran intérprete. Vino el buen Jair a acompañarme. Ok, ¿y qué te parece si le rasgamos tantito, mi Vivi? Órale, ¿te parece si te presento mi más reciente sencillo? No te mereces mis besos. Échatelo, el micrófono es todo tuyo. Órale, gracias. Me diste decepción tras decepción. Tú le fallaste a mi buena intención. Poco a poco llenaste de gotas el vaso hasta que Derramó, nunca aceptas que todo lo haces mal. Ya no pude esperar a que quieras cambiar. Si me voy de tu lado, no empato, ni pierdo y gano libertad. Me di cuenta que tú no te mereces mis besos. No te daré el privilegio de estar junto a mí. Tu boca solo me sabe mentir. Me di cuenta que tú nunca valiste la pena. Darte todo a manos llenas no fue buena opción. Mejor lo invierto con alguien mejor. Me di cuenta que tú no te mereces, mi amor. Y me cae que no me merecía, caray. Me di cuenta que tú no te mereces mis besos. No te daré el privilegio de estar junto a mí. Tu boca solo me sabe mentir. Me di cuenta que tú nunca valiste la pena. Darte todo a manos llenas no fue buena opción. Mejor lo invierto con alguien mejor. Me di cuenta que tú no te mereces, mi amor. Porque solo sabes darme decepción tras decepción. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! Oye, Vivian, qué padre. ¿Quién es el artista que te ha inspirado también a lo largo de estos años? O los artistas que también son un ejemplo para ti. Híjole, Ana Bárbara creo que ha sido una de las personas que más me ha inspirado. Creo que es una artista 360. O sea, para empezar está guapisísima. Tiene una súper voz, pero también es una gran compositora. También compone temas para otros artistas. Y también toca increíble la guitarra. O sea, es un gran músico. Creo que ella hay mucho que admirarle. Mariana Ceoane, que con ella sí tengo la fortuna de contar con una amistad. Que también ahí siempre ha estado apoyándome, dándome consejos. Mucho, mucho, mucho que aprenderle. Y bueno, otra de las personas que también estoy muy agradecida por su apoyo es Horacio Palencia. ¡Claro! Horacio Palencia la verdad es que me invitó recientemente a su bohemia en el Cantoral. ¡Guau! Tuve la fortuna de cantar dos éxitos. Bueno, dos de sus más grandes éxitos. Entonces, pues la verdad es que pues que me den esta oportunidad de estar al lado de ellos y de aprenderles de cerquita. ¡Híjole! No hay ni cómo agradecerles.